Hoy hemos pillado a Sergi y Ari juntos en la cama Pero también hemos enfrentado a las dos parejas Y el que pierda se va de casa Que veas hasta el final y sobre cómo suscribiros Todo el mundo está súper feliz hoy ¡Bien por fin! La verdad es que estamos muy felices estando juntos Estamos súper cómodos La verdad es que estoy súper feliz de estar con Abril Y yo también Bueno, pero en realidad eso es mentira Porque todos se odian Pero Ari y Sergi de verdad que tendrían que romper Y a su una pareja que dan asco Pero la verdad es que Abril y Junai dan asco Son unas pargueras Aquí no puede haber otra pareja de novios Nos ha copiado ¡Les vamos a echar! ¡Fal Esparta! ¡Es que qué rabia, tío! ¡Qué rabia! ¡Hola, parejita de tontos! ¡Hola, no! ¡No, tontos! Ya no sé ni lo que hacéis Ya no sé ni lo que hacéis con vuestra vida Es que son tontísimos Mira, mira, Pikachu Y la diminuta también Otra diminuta Sí, tú, pero el pere de Pikachu Es que me llevas Eh, te me relajas, eh Qué pesado, madre mía Veis, aquí a molestar ¡Pesado! ¡Pesado a mi novia! ¡Ten cuidado, eh! Mía, mía, ya tengo apodos para autos Pelopikachu Y Charmander ¡Hala, qué apasionado Y los Pequemos! No sabía que eres un niño rata Que no para de ver poco de mosca ¡Hagún problema! ¡No puedo que te apoquemos con el móvil! ¡No puedo! ¡Buscando las bolas! ¡No puedo! Las bolas que te faltan aquí ¡Te pares de pegar, tío! ¡Eres tonto! ¡Qué pesa! Como te pego un puñetazo ¡Me vas a pegar! ¡Me vas a pegar! ¡No hay problema! ¡Pues mira, como ya te ganan en el boxeo! ¡Ya, ya, ya! ¡Pues yo también quiero que tengo la solución! ¡Tengo un regalo y una sorpresa para todos! ¡Ya, ya, ya! ¡Aquí no hay ninguna sorpresa ni ningún regalo! ¡Ya está! ¡Y los tres chichos tienen que ir! ¡Una de las dos parejas se tienen que ir! ¿Estás diciendo que o una pareja o otra se va a traer a ir de casa? ¡Exacto! ¿Pero por qué? Máximo Squad creo que lo que dice Guille es 100% Verídico, creo que tenemos que echar o a Ari y Sergi o a Unai y Abril Esto va a ser una auténtica locura Hoy alguien se va a tener que ir Quedaros hasta el final del vídeo ¡Que empiece la guerra! ¡Va a ser privilegiada! ¡Quieren a la mía! ¡Ah, qué pesa! ¡Mis hostias! ¡Sí! ¡Sí! ¡Ya está, ya está, ya está, ya está! ¡Eso es que son privilegiadas! ¡Ya me lo he hecho! ¡Sí! ¡Sí! ¡También está bien así que relajados! ¡Venga! ¡Venga! ¡Venga, ya está, ya está, ya está, ya está, ya está, ya está! A ver, ¿qué es lo que está pasando aquí? Pues que quiero que los eches ya estos dos, al menos... ¡Sí! ¡No, no, no, que se vayan los dos! Perdona, pero si tú no... A ver, chicos, no entiendo nada! ¿Qué pasa? ¡Que quiero que se vayan estos dos! ¡Va, Karen! ¡Es que estábamos tan tranquilos y ya han cogido a mení a ir por la... ¡Por la realísima! Pero que vosotros también molestáis, ya que no sois los únicos de aquí... ¡Ay, que soy lo víctima! Bueno, 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 vale, 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 vale... A ver, escuchadme la cosa... Escuchadme la cosa... Vale, la otra... Vosotros no sois novios y vosotros sois novios por hacer vuestra vida a vosotros y vosotros a hacer vuestra vida a vosotros. ¡Exactura! ¡No! A ver, chicos, entonces... ¿Vosotros queréis que ellos se vayan, es cierto o no? Sí. Vale. ¿Y vosotros queréis que ellos se vayan? Sí. Entonces, ¿por qué si queréis os propongo una cosita? ¿Por qué no hacemos vosotros dos contra ellos durante todo este vídeo y el que pierda se va de casa? Va. ¿Sí? Me parece perfecto porque... Vale. Yo no lo veo. ¿Aceptéis o no? Yo acepto 100%. Obvio, es que voy a reventar al serio. Bueno, no queda otro remedio. Si todos han aceptado, yo también. ¡Vamos! Bueno, espera, espera, espera. Chao. Ven. Bueno, 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 que es su táctica. Bueno, 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 bueno. Bueno, pues... Uno, dos, tres, venidos con nosotros. Vale, vamos. Los adultos, nos vamos. Sí, adiós. Que empiezo los juegos del hambre en un minuto. ¡Guau! Una, ya hay que hacer algo, alguna estrategia, algún plan o lo que sea, porque yo... No pienso que va a ganar. O sea, me quiero quitar. Tú, tranquila, que yo voy a reventarlos. A ver, Cersei, tómate esto de verdad. Muy serio. Porque de verdad es que nos van a echar como perdamos. Vale, yo no quiero perder. Y es que la voy a ganar, obviamente, porque... No, no, aparte que... Nosotros somos las mejores. Ya, aparte que yo soy su hija, ¿sabes? Y tampoco quiero que me haya... No me hace mucha gracia, no tengo sitio donde quedarme. ¡Ahora se va a liar! Max os cogió hasta el final del video, porque ahora mismo se va a liar, pero muy gorda. Yo creo que va a ser la liada Maxima desde hace mucho tiempo, ¿cierto? ¡Es cierto! Pero antes de empezar... ¡Altamodo.com! ¡Sí! ¡Sí, señor! Envíos en 24 horas. Produtos de absolutamente todos los tipos. Suaderas, tops, suaderas normales, camisetas, gorros, toallas, agendas, libros, mochilas, de todo. Absolutamente todo lo tenéis en la primera línea de la descripción. Decir esto a vuestros padres, porque si no... Se agota y ya no lo vais a poder conseguir. Y no pues no os olvidéis de... ¡Darte la cruz la máxima! ¡Mirad qué guapo está este maldito libro! ¡Sí! ¡Es una maldita locura! Y somos los ganadores. Es decir, somos... ¡TOMBUNO CON LOS LIBROS! ¡TOMBUNO! Ya os lo he explicado muchas veces, pero esto es una auténtica rocula. Muchísimas, muchísimas, muchísimas páginas plastificadas a todo color. Pero esto a los padres y a los niños les encanta. Así que absolutamente todos los libros y todo, 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 toda la lectura la tenéis en la segunda línea de la descripción en Amazon. Que la estamos reventando en absolutamente todas las librerías más cercanas de nuestra casa. Porque leernos a nosotros es muchísimo mejor. ¡Que no lo de cole aburrido! Bueno, ya lo has dicho todo harta, así que vamos porque ahora sí que se va a liar. Quedaros hasta el final del vídeo, suscribiros, darle like, porque ahora va a ser un antes y un después en la máximo squat. ¡Entonces que empiecen los máximos limpiados! La primera prueba de las máximos limpiadas por parejas va a ser la siguiente. Incluso en esta, yo y Natalia también vamos a competir. ¿Y cuál va a ser el primer minijuego? El primer minijuego va a ser muy fácil. Vamos a hacer el juego de la carretilla, ¿vale? Es decir, primero el chico cogerá a la chica en carretilla hasta justamente ahí el muro. Una vez tocado el muro, os vais a bajar y os vais a cambiar. Y básicamente vais a tener que ir hasta aquí. Y el primero que llegue, básicamente, ha ganado la primera prueba. ¡Vamos a ganar! ¡Eso es 100%! ¡Ja, qué pringados! Vamos a ganar nosotros. Pues chicos, ponedos en marcha porque vamos a empezar ya. Pues vais a salir en 3, 2, 1... ¡Vamos! 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 Sí, 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 sí Primer lugar para Sergi Yari Primer lugar para Sergi Yari Segundo para Unai y Abril Y tercero para Arta y Natalia ¿Qué habéis hecho? ¿Ibais ganando? ¿Qué iba primero si no me ha salido mal? ¿Por qué Arta es tonto? ¿No sabe correr? No, yo lo he hecho bastante, pero bastante mal, pero bueno ¡Los hermanos de esta prueba! ¡Horizante! Ya así que sí, siguiente ronda Segunda prueba, Air Hockey ¡Vamos! Esta sí que sí, los vamos a reventar ¿Sí creéis que lo vais a ganar? No creo Sí, se piensa que ahora vienen y lo ganan todo Bueno chicos, bueno mayores Venidnos aquí un segundito Que tengo que preguntaros una cosita En esta segunda prueba, ¿quién creéis que va a ganar? Es obvio Sergi y Ari ¿Qué dices? Si va a ganar Unai y Abril ¿Qué dices tú? ¿Qué dices? Que va a ganar lo mejor Venga, va, vete a dormir Yo ya he dormido la siesta ¿Y tú? Chicos, chicos Si nosotros somos un grupo ¿Vale? O sea que nosotros no tenemos que discutir Yo creo que tienen que ganar nadie Yo creo que tienen que empatar Que existe la posibilidad Y quedarse absolutamente todos Así que tú vas con Ari y Sergi Tú con Unai y Abril Y que empiece la segunda ronda Porque va a ser muy tocha Así que, chicos Tres, dos, uno ¡Tres, dos, uno! Vamos, chicos, vamos Vamos a poner otra Sesi ¿Qué van a hacer? ¿Qué más deliciosa van a hacer? ¡Ojo! ¡Es mi cuchillo! ¡Es que es mi cuchillo! ¡Es que es mi cuchillo! ¡Vamos a empezar! ¡Venga, me saco! ¡Uuuh! ¡Uuuh! ¡A la primera! ¡A la primera! ¡A la primera! ¡No voy a llegar a querer hermanito! ¡A la primera! ¡A la primera! ¡Qué épico! ¡O sea! ¡Puá! ¡Y dentro! ¡Va, vaja! ¡Dale, dale! ¡Dale, ritmo! ¡Más! Empieza el partido ¡Va, vay! ¡Va, vay! ¡Qué sacada! ¡Va, vay! ¡Va, vay! No sé ni cómo nos han marcado Si había uno que también nosotros le hemos marcado y no ha entrado No sé por qué Aún queda mucho No pasa nada No, perdamos la esperanza ¡Venga, vamos! ¡Vamos! Chicos 2, 1 Para abrir UNITE ¡Eeeel! ¡Vale, vale, 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 chicos! ¡Vale, chicos! ¡Vale! ¡Sí! ¡Sí! ¡Vaya palita! ¡Sí! ¡Vale! ¡Vamos! 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 Sabéis que siempre podréis pedir una pausa técnica para reuniros con el entrenador de vuestros respectivos equipos para comentar la técnica, así que 3, 2, 1 ¡Ya! ¡Vamos, Santi! ¡Vale, Santi! ¡Vale! ¡Vale, Santi! ¡Sí! 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 ¡Cuatro! ¡Uno! ¡Sí! 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 ¡Cuatro a uno! Necesitamos una pausa técnica. ¡Yo no soy vuestra entrenadora! ¡No pasa nada! ¡Tranquilos! ¡Vamos! 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 ¡Bien! 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 ¡Bien equipo! ¡Bien! ¡Estamos genial! ¡Bien! 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 ¡No voy a ir ya! ¡Gracias! ¡Que va a abrir! ¡Que la para, que casi me tengo! ¡Vale, vaya! ¡Vamos, como os he dicho, vamos! ¡Seguimos igual, ganamos! ¡Sí! Chicos, en todas las noticias, no se está metiendo una pariza, chicos. Venga, que tú ni siquiera sabes elegir qué equipo quieres. Pero que muy gorda. ¡Tres, dos, uno ya! ¡Dale, dale! ¡Solico! ¡Vamos! ¡Vete no! ¡Que si no el juego! ¡Se ha hecho! ¡Se ha hecho! ¡Alguien sacaron! ¡Olé! ¡Olé! ¡Quiero cuarenta y pico segundos más a menos! ¡Tres dos o no vale! ¡Vamos! Estamos jugando... ¡Vivio! 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 ¡No! ¡Está ¡Vamos! 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 ¡Está malo! ¡Está malo! Y chicos, lo siento, pero me interesa que el tiempo se ha acabado Y la tercera prueba va a ser el juego del pañuelo Aquí tenemos el pañuelo, así que un equipo para allá y otro equipo para allá El equipo ganador También van a participar los entrenadores, tanto Guille, tanto Natalia Vale, va chicos, yo me pido Yo el 3 Yo el 1 entonces Vale, tenemos que escoger un número, no el 3 Yo me voy a escoger No, 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 vale, vale El 1 para el 3 1, 2, 3 1, 2, 3 Vale, lo tenemos Chicos, números asesinados Sí Chicos, asesinados Sí Así que que comience la batalla Esto va a ser a 6 puntos El número El número, el número 1 ¡Ojo, ojo, ojo! ¡Ojo! ¡Vamos! ¡Te lo he dicho! ¡Lo he dicho! ¡Lo he dicho! ¡Lo he dicho! ¡Cero! ¡Vamos! 1-0 Y vamos a hacer un 6-0, tío ¡Jope, tío! ¡Qué mal! Bueno, no pasa nada Hay más oportunidades ¡Vamos! Chicos, ¿preparados para la segunda ronda? ¡Sí! ¿Y vosotros? ¡Sí! 3, 2, 1 ¡El 3! ¡Ojo! ¡Ojo, tío! 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 Espera, 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 espera Que ya ha tocado Abril Ya ha tocado Unay Y yo voy con Gui ¡Ojo, tío! Lo siento mucho, Ari Lo siento de la vida Inténtalo, bueno No pasa nada Inténtalo A llorar 3, 2, 1 ¡2! Oye, contrario, ojo ¡Ojo, ojo! ¡Ojo, lo toque! ¡Ojo, tío! ¡Sí! 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 ¡Me viene! ¡Sí! ¡Sí, claro! ¡Sí! ¡Malas cosas! ¡Sí! ¡Dos a uno! Es que Ari no tenía mucha, 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 mucha opción Vamos a lo mismo Ellos dos puntos Ellos uno Así que intercambio de números Y solamente faltan tres turnos Vale, chicos Ahora voy a ir a por todas Me voy a pedir el número uno Yo el dos Bueno, pues yo el tres ¿Quién es el uno? ¿Quién es el dos? ¿Y quién es el tres? Pero ahora soy el uno Soy el uno Yo el tres Vale, pues yo el tres Vale, pues yo el tres Vale, me voy a dejar el recto Vamos a ganar Que empiece la batalla Tres, dos, uno El número uno ¡Eh! ¡Ciéndose! ¡Uno! ¿Qué, lo cojo yo? ¡Eh, amigas! ¡Ojo! Que te dejo la cabeza con un cubo lleno, eh! Pues te vas por ahí Así, pues yo me voy a dejar el texto ¡Eh! ¡Oh! ¡Qué! 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 Vale, he estado bastante lento Pero es que me estaba vacilando Y me he distraído un poco Nada, te has puesto muy nervioso Eh, sí, bueno, pero confío en vosotros Tres, dos, uno El dos, no El tres Una y contra Ari Una y contra Habéis perdido, chicos No me importa, porque queda otro número y lo vamos a empatar Última oportunidad, chicos Si perdéis, habéis perdido, lo sabéis, ¿no? Se va a ganar Así que abrir contra Sergi Tres, dos, uno Ya Ay, tranquilos, no pasa nada Porque aún queda la última prueba y la vamos a ganar Vale, yo confío en el equipo Si, antes les hemos pegado una pariza Ahora nos han ganado por nada, por un punto de diferencia Así que da igual, vale, les vamos a pegar Otra pariza Y la última prueba va a ser ¡Un dado! Cada miembro de la pareja Es decir, tanto un chico, tanto una chica Va a tener tres dados Entonces, vamos a ir sumando los dígitos que veis Si da una al cinco, la otra al seis Y la otra al siete Cinco más seis más siete Dieciocho Así que después lanzará la chica del grupo Así que después lanzará la chica del grupo Y sumaremos ambos puntos al resultado Se viene Una locura Vosotros vais a ser la primera pareja Así que empezará el chico Vamos Cojo, Sergi Ahí va, Sergi Ahí va, Sergi ¡Al cinco! ¡Nada! ¡Sumura! Venga, va, bien, bien Cojo, Sergi, segundo tiro ¡Oh, al siete! Al siete, al siete ¡Bien, bien, bien! ¡Perfecto, vamos! ¡Bien, bien! Último tiro, Sergi Bien, al ocho Vale Entonces, Sergi tenía un ocho Un siete y un cinco ¡Veinte puntos para Sergi! ¡Buenos regal! Toca el otro equipo Una y tu turno Vamos a ver Tú puedes, Mike Te lo hay Te lo hay Te lo hay Vamos a ver Al cuatro ¡Buenos regalos! ¡Malo, malo! ¡Calla! Al seis Bueno A ver, si tiras al nueve ¡Ganamos! ¡Dale! ¡Bien, al centro! ¡Dale! ¡Que te has tomado el ocho, empatamos! Y al seis Dieciséis puntos Así que ¡Vamos, se me pararon! Así que la ronda decisiva va a ser para las chicas ¡Turno de Ari! Se me da muy mal esto, pero vamos Vamos, vamos ¡Vamos, Ari! ¡Va! ¡Ojo al cuatro! ¡No, no, no! ¡No está nada mal! ¡No está nada mal! Al dos Al dos Un poco justo Y ahí está, Ari ¡Masaje! ¡Venga, va, va, va! ¡Masaje! ¡No! ¡No! ¡Vamos, pared! ¡Dale, pared! Todos los seis puntos, chicos Así que ven ¡No pasa nada! Más seis de Ari Un total de 26 puntos ¡Dale a abrir, eh! ¡Vamos a abrir! ¡Vale, va, va! ¡Vamos a abrir! Tenemos que hacer más de ocho puntos Y ganamos ¡A mí me da miedo! ¡Va, abrir, va! ¡Tira, tira! ¡Tira, tira, tira! Dos, uno ¡Vale, vale, vale! ¡Vale! ¡Vale, bueno, estamos empatados! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Venga, vamos, a abrir! ¡Vale, vale, va! ¡Dale, dale! ¡Uno! ¡Al uno! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡No! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Vale, guay! Están solamente a un punto, si haces otro punto más, empata Y si haces dos o más, ganáis ¡Fuera! 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 ¿Qué os pasa vosotros? ¡Fuera! 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 Se está guiando aquí esto, chavé Póngalo a la diana, va No, no, no Vamos, vamos ¡Sí! 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 ¡Vamos! ¡Sí! ¡Vamos! Malos, malos, malos ¡Eh! ¡Y ahora sí hemos empatado, en verdad! ¡No! ¡No! ¡Se va a dar la nuestra! ¡No se va a dar la otra! ¡Ay! 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 ¡Vamos a dar la espadilla! ¡Ve, panita! ¡Ve! ¡Aquí a ganar! ¡Y tú también! ¡Ve, yo también! ¡Vamos! 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 ¡Porque qué somos? ¡Somos crack! ¡Sí! ¡Somos los macs! ¡Somos los macs! ¡Somos los macs! ¡Sí! ¡Máximos macs! Bueno pues chicos, todo el mundo ha empatado Por lo cual, nadie se va de casa Aquí es lo que yo quería Vamos a hacer la broma a Arta Deja así, deja así Para cuando venga y digo, uy, que hace la puerta ¿Sabes? Entonces, vamos A quitarnos los zapatos y vamos a tumbarnos Vale, pero tan normal, ¿eh? Como si fuera O sea, algo normal, ¿sabes? Entonces, yo me pongo aquí Vale, yo me pongo ahí, sí, pongo tú Uf, qué rabia me da, ¿eh? Porque es que yo no me quiero ir Ya, pero es que yo no me quiero ir, es que no me puedo ir Soy la hija de Arta, tío Ya, yo tampoco me quiero ir, soy tu novio Vale, ya me he quitado los dos zapatos Vale, ponte los cabellos Aquí así, así normal, como si fuera tan normal No, no, pero no Vale, vale, vamos a hacernos los dormidos Pues nada, chicos, vamos a irnos ahora mismo A dormir tranquilamente Porque la verdad es que Después del día de hoy bastante, pero bastante Movido, ha sido muy tocho Pues nada, vamos a dormir ¿Qué? ¡No, no! ¿Qué? ¿Pero qué hacéis? No, lo que hacéis ¿Pero qué hacéis? Nada, nada ¿Pero Arta que está... ¿Arta? Está saliendo aquí, chavales Sí, sí, sí Acabamos el vídeo por aquí, hasta luego ¡Adiós! Está saliendo acá, ¿no? Gracias por ver el video.